¡Hola! Mi nombre es Ángel y si tú quieres recibir todo este material gratis, información de ventos, talleres, predicación semanal y horarios, mándanos un whatsapp al número 271-129-7514 y todo, absolutamente todo, te llegará hasta tu celular fácilmente y cómodamente. El día de hoy el Evangelio de Lucas capítulo 3 versos del 28 al 36 nos habla de que en una ocasión Jesús se hizo acompañar de Santiago, Juan y Pedro y subieron a un cerro a orar. En ese momento mientras Jesús oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras hicieron blancas y relampagueantes, y de pronto aparecieron hablando con él Moisés y Elías. Le hablaban del éxodo que debía realizar en Jerusalén, o sea, le estaban dando detalles de su misión. En ese momento Pedro y los demás estaban durmiendo, dice la Escritura, pero al despertarse vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando Moisés y Elías se retiraron, Pedro le dijo a Jesús, maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y la Escritura dice, sin saber lo que decía. Ojo aquí con la enseñanza que el día de hoy yo te quiero compartir. Jesús subió a orar con tres de sus discípulos más allegados, sus muchachos, y cuando oraban Jesús, fue envuelto en gloria, y Moisés y Elías le daban detalles de su misión, de su propósito en el mundo, o sea, morir en la cruz por la salvación de cada uno de nosotros. Terminando de ello, Pedro se acerca a Jesús y le dice, maestro, mejor quedémonos aquí. Pedro quedó extasiado de ese lugar y al ver la gloria de Jesús, Pedro estaba muy bien allí, y seguro que Jesús también, pues él estaba envuelto en gloria. Moisés y Elías le daban detalles de su misión, imagínate lo que le pudieron haber dicho al maestro, tal vez lo alentaban para seguir, vamos, ya falta poco, sigue adelante, y la gloria en ti será eterna. Pero Pedro, que también es muy buen amigo de Jesús y muy querido, le dice, quedémonos aquí, maestro. Ojo, cada uno de nosotros en la vida tenemos un propósito específico, una tarea, una misión. La de Jesús era morir por cada uno de nosotros en la cruz para salvarnos. Él lo sabía, él lo entendía y lo aceptaba muy bien. Ese era el sueño de Jesús. Pero aquí, lleno de gloria, Pedro le dice, quedémonos aquí, maestro. Ojo con lo que te quiero compartir. Cuando tú avanzas en cumplir tu propósito, tu sueño, tu misión, habrá momentos de gloria y de dicha, momentos realmente especiales como para Jesús, este. Pero nosotros no podemos darnos el lujo o la satisfacción de quedarnos allí, sino que debemos dejar aún momentos agradables por terminar cumpliendo nuestro propósito y misión. Es fácil, insisto, dejar momentos malos cuando vas a cumplir tu propósito. Nadie quiere estar allí. Pero cuesta más dejar momentos gloriosos y llenos de dicha, porque esos sí están muy ricos, esos sí están muy agradables. Pero aunque sean buenos, nosotros vamos más para adelante con Dios. Filipenses capítulo 3, verso 4 dice, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú tienes que estar dispuesto a dejar atrás momentos agradables, dichosos, con tal de alcanzar tu carrera y acabarla bien. Y para ello, para alcanzarlo, habrá dos tipos de personas, unas como Moisés y Elías, que te dirán, sigue adelante, hazle así y así para seguir, vamos, tú puedes, ánimo, aunque te cueste, dalo todo, confía, Dios te respaldará, Dios proveerá, Dios te impulsará. O como Pedro, que te dice, llévate la leve, quedémonos aquí, para qué tanto trabajo, para qué tanto es tu esfuerzo, si no te permites gustitos como este. ¡Descansemos! Quien realmente lucha por sus sueños y propósitos, siempre escucha la voz del consejero, quien lo ha alcanzado, quien lo ha logrado, quien ha alcanzado su carrera. Proverbios capítulo 11, verso 4 dice, Más en la multitud de consejeros está la victoria. Y nunca debes escuchar a quien te dice, ¿por qué tanto esfuerzo y sacrificio? ¡Llévate la relax! No, no porque te lo digan malintencionadamente, pero no es lo que tus oídos necesitan escuchar. Para alcanzar tus propósitos, metas y sueños, debes de hacerle caso a los sabios, a los expertos, padres o mentores, y nunca, dije nunca parar. Ellos te irán dando herramientas y consejos para llegar más rápido a donde debes llegar. Una actitud, aunque bien intencionada, de pongamos una choza y descansemos, a nadie va a bendecir y no nos va a servir de nada. Ahora, únete a quienes siempre te impulsen, a quienes siempre te aconsejen y guíen, ¿no? A quienes no están dispuestos a esforzarse por lo que Dios quiere hacer en su vida. Martin Luther King Jr. dijo, Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero sea lo que hagas, sigue. Sigue moviéndote hacia adelante. No se trate de quien te va a dar permiso, sino de quien te va a detener. Y que Satanás nunca sepa que es lo que te detiene. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Saludos.